Solo te sabes como era la pesadilla que vivía en carne propia Un mundo negro, raro, frío y solitario donde me golpeaban roca Cuando se agotaba el aliento llegaste y me diste valor Dijiste que era tu varón La que me encontraste fuiste tú, sí Que yo no aguantaba esta vez, mami, llegaste tú, sí La que me encontraste fuiste tú, sí Tú, sí, solo tú Un paraíso en el mar, aplícate mi pecera, ma Como tú me sostienes, no creo que otra pudiera más Quiero endulzarme con tu piel, dispuérdate yo a su merced Dispuérdate yo a su merced, distinto me quiero alejar, na, 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 na A mí tus caricias sobre mi cuerpo, con la brisa, risa tu pelo Algo que tú tienes, solo tú lo haces mujer Un veneno que me mata, tan sutil como la miel La que me encontraste fuiste tú, sí Ya yo no aguantaba, me mataba y llegaste tú, sí La que me encontraste fuiste tú, sí Yeah, yeah Na, 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 na Tú, sí Solo tú Move back sound